No, eso es mentira. Pero dicen que tú le ibas a quemar la casa. Bueno, eso es mentira. Yo simplemente quemé un basurerito pa' de basura. ¿Y por qué te aprecias? Estaba cuadrando un esramar. Y los restantes, tú sabes, los quemé un esquina. Eso fue simplemente. ¿Y por qué te aprecias? No sé. ¿Dónde tú eres? La Guara. ¿Has tenido otros problemas en otras ocasiones? No. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios. No. 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 No.